El representante de los beneficiarios del Programa Regional de Vivienda Digna para Tacna, Providit, Vicente Ijar, exigió al gobierno regional definar la instalación de las redes de agua, desagüe y electrificación en la zona. Pero también que el gobierno general sea claro y saque un comunicado que especifique si lo hace el proyecto de conexiones de luz, agua, desagüe, como lo ha puesto en este comunicado. Si lo va a hacer entonces pues que comunique a los adjudicatarios sobre todo de que si lo va a hacer el proyecto, no el expediente técnico o el trámite. Nosotros lo que queremos si lo va a hacer el proyecto, el proyecto conforma de que tiene que ser el acantarillado, el agua y la luz. Hizo referencia al comunicado publicado por el gobierno regional acerca de la reversión de lotes a la región si los adjudicatarios intentaban venderlos. Hija rechazó tal posición indicando que los beneficiarios están ahí por necesidad de vivienda. Y lo importante de aquí que nos preocupa a nosotros es que estamos perdiendo un bono familiar de 17.200 nuevos soles que el Ministerio de Vivienda nos está dando a nosotros por ser un programa regional de vivienda. A la cual podemos nosotros de las mil familias, mil veinticinco que van a entrar en este terreno, podemos de repente acreditar que entremos 600, 700 familias. Y estas familias van a perder la oportunidad de obtener 17.200 nuevos soles que está dando el Ministerio de Vivienda para personas más necesitadas que no tienen terrenos aquí en Tacna. Este domingo 30 los beneficiarios estarían conformando el comité de gestión que fue solicitado por el gobierno regional para iniciar las reuniones de trabajo.